¿Cuándo va a iniciar? Samuel Arce, Vladimir Paiva ¡Atención! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Como hay martes! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cómo te vas! ¡Suscríbete al alcalde! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Acadí! ¡Mira ese rapeo de Tiro Black! ¡Pisa, pisa Black! ¡En la última curva! ¡En la última curva! ¡En la última curva! ¡Qué chuta! Samuel Arce contra Vladimir Paiva Cambio de carril Vladimir Paiva en el lado izquierdo Samuel Arce al lado derecho Samuel Arce por dentro Vladimir Paiva por fuera ¡Tres, dos, uno! ¡Partió! ¡Oh! ¡Chila la vista! ¡Rupe la mátina! ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Haystorm! ¡Qué mal! ¡Ve mal! ¡Ah! ¡Se equivocó de carril! ¡Faro se equivocó de carril! ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver si tiene que ser un chile. Bueno, damas y caballeros. ¡Y qué dice el público! Se equivocó de carril, Vladimir Paiva, nuevamente cortó por el puente. Repitan, dice ahí la gente gritando, increíble. ¡Aún tiene que completar su tiempo, Vladimir Paiva! ¡Qué rico que lloró el señor Blanco! ¡Este talaverito! ¡Laxito, blaxito! ¡Peyba! ¡Oye, está el alígito! ¡Oye, lópez!